Muy buenos días amigos de Coches Eléctricos Niños. Hoy vamos a hacer el montaje con nuestro querido Antonio de lata e-tronic de 6 voltios y 4 amperios. Empezamos, Antonio, por la batería. Sí, lo que vamos a hacer es conectar el cable que viene suelto, que viene con un protector que yo ya lo he quitado, la batería, un protector de plástico. Lo que hacemos es probar que encienda el coche. Conectamos. Conectamos el cable que queda suelto roja y como lleva llave, este modelo lleva llave, probamos que encienda. Perfecto, además tiene unas luces preciosas, luces LED en forma de U. Muy bien, pues ya podemos desconectar por seguridad para seguir montando. Bien, aquí tenemos todas las piezas que nos llegan como volante, capó, tres ruedas y una del motor, porque solamente lleva un motor de 6 voltios. Sus llantas y el asiento de dos puntos. Empezamos, por ejemplo, por la rueda. La rueda. Como vemos por aquí, aquí tenemos el motor. Bien, tenemos que escoger la rueda que tenga la parte interna para que pueda encajar con el motor. Vale, pues quitaríamos el pasador que viene. Y la arandela. Y la arandela. Todos llevan la arandela y el pasador. Bueno, encasaríamos la rueda que encaje la pieza blanca. Haciendo un juego de manos, correcto. Meteríamos la arandela y por último el pasador. Y por último el pasador. Vale. Y la abriríamos un poco para que no se salga. Vale, vamos a enseñar cómo debe de quedar para que quede bien cerradito. ¿Vale? Y seguimos poniendo el resto de las ruedas. Vamos a hacer un inciso sobre las ruedas delanteras y es que tenemos que poner primero una arandela. Y luego ya. La rueda. Otra arandela. Otra arandela. Y por último el pasador. El pasador. Es decir, las ruedas delanteras llevan arandela, rueda, arandela y pasador. Correcto. ¿De acuerdo? Bien, seguimos poniendo el resto. Vamos ahora con las llantas. Si una vez puesta la rueda tenemos que encajar la llanta en la rueda. Lleva tres pestañas y la rueda lleva tres ranuras. Vamos a verlo de cerca. Le tienen que encajar las pestañas. Son tres, efectivamente. Hay que hacer un juego, un movimiento. Primero yo recomendaría de abajo y luego girando hacia un lado la siguiente. Y la tercera empujarla directamente. Y ya presionarla. Presionarla. Y ahora vamos a ir con el capó. ¿Vale? Vamos a coger el capó y lo vamos a poner. Vale. Lleva aquí dos tornillos. Que se los tenemos que quitar para que encaje. Exacto. Quitamos los tornillos. Seguimos poniendo el capó. El capó. Tenemos que llevar una serie de pestañas que tienen que encajar. Y ahora, una vez encajado, vemos los tornillos que tenemos que colocarlos justo aquí. Ahí. Ahí iría uno. Y ahí otro. Lo que tenemos que hacer es ahora apretarlo. ¿De acuerdo? Una vez puesta la luna, nos disponemos a poner el volante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la conexión. Sí. Tenemos que conectar el cable del volante con el que sale por dentro del coche. Esta es su posición. Vale, vamos a enseñar para que no se ponga al revés. Eso es. Ahí está la posición. Exacto. Hace un pequeño clip. Exacto. Importante, hemos quitado el tornillo del volante, como vemos aquí, ¿vale? Para poder meterlo. Y ahora, una vez que... Metemos el cable. Metamos el cable. Con cuidado, que no se corte. Y tenemos que meter la barra por el agujero. Y alinear el agujero de la barra con el agujero del volante. Exacto. Tenemos que ver que nos quede el agujero. Eso es. Muy bien. Ahí. Metemos el tornillo. Metemos el tornillo y por el otro lado, la tuerca. Y ya estornillaríamos. La tuerca a la derecha, el tornillo por aquí. Y ahora lo que hacemos es apretarlo. No demasiado, para que no quede muy duro, pero lo suficiente para que quede bien anclado. Una vez puesto el volante, vamos a poner el asiento, que lo tenemos por aquí. Un asiento de dos puntos. Los tornillos del asiento tienen anclado a la ranura donde va el tornillo. Muy bien. Quitamos los tornillos. Vamos, lo mismo con el otro. Conocer el asiento. Sí, el cinturón que nos sobra, para que no déjalo pillado. Y ahora, encajamos el asiento. Para que el agujerito que quede, vamos a poner lo que son los tornillos. Sí, ahora lo que tenemos que hacer es que coincida con el agujero, y ya atornillar. Y ya atornillar, por último. Muy bien. Entonces, atornillamos a los lados. Hacer un inciso, porque muchas veces nos preguntan dónde está la entrada para el cargador, que se encuentra aquí en este agujerito justo debajo del asiento, donde pone el charging. Y ahora nos vamos a poner lo que son los espejos retrovisores. Tiene dos pestañas. Y aquí hay dos ranuras, que es donde tiene que encajar. Presionamos. Simplemente esa presión, ¿no? Sí. Estupendo. Muy bien. Muy chulo. De acuerdo. Pues ya tenemos nuestro cochecito montado. Vamos a ponerlo en marcha para ver las luces. Guau. Muy, muy chulo. Aquí lo vemos. Adelante. Comentar es que este modelo no se abren las puertas. De acuerdo. Aquí tenemos los faros traseros. Y perfecto. Pues ya tenemos nuestro e-tronic montado. Muchísimas gracias, Antonio. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.